Tenemos desplegado solicitudes por el 676 de unos 40 individuos, aproximadamente. La información es que todos están instalados en Colombia, en el norte de Santander. Pero, por supuesto, hemos distribuido sus fotos en Venezuela para que cualquier ciudadano que los vea en San Antonio, en Ureña, en un paso irregular, llame a un teléfono que se colocó en la sala de control de la operación Frontera Segura. E incluso hemos dicho que si se corrobora la información veral a la persona, se le garantiza el anonimato y se le dará una recompensa por señalar a estos criminales. Ellos están instalados en Norte de Santander. Siempre la gente se pregunta por dónde pasó tal o cual criminal. Bueno, véanlo. ¿Por dónde pasó? Puede pasar por cualquier lado. Ese río no tiene más de 60 centímetros de profundidad. Cualquiera lo puede pasar. Y no necesariamente tiene que pasar por el lugar abierto. Lo puede pasar en los lugares donde hay montes de lado y lado. Así que es una frontera muy permeable. Ellos entran a Venezuela, ejecutan un auto criminal y luego vuelven a Colombia. El que actúe en la República Bolivariana de Venezuela y en especial en esta frontera, le responderemos con la fuerza del Estado.